Música Que tal, que tal mi gente, buenos días Estamos acá en el día número 3 El rock en Venezuela, esta aventura continúa Hoy tenemos un nuevo destino de los tantos callos que hay Si os quieran mirar el callo más bonito Que se escucha por allí, así que vamos a ver que tal Pero ahora vamos a desayunar Creo que estamos a buen tiempo El día está bastante soleado Bastante lindo por allá, miren que lindo Entonces vamos a ver Si podemos hacer todo lo que queremos hacer Un buen provecho, esto es como un omelette Se ve que es cierto que arriba, rico Un mancito de queso Y por supuesto no puede faltar También por acá amanecimos sin luz Y bueno, cuando se va la luz De por sí Digital es pésimo acá Pero Movistar y Movilnet tienen buena señal Pero cuando se va la luz, Movistar cae Digital cae Entonces les recomiendo si son personas de negocio O quien está pendiente de sus casas por acá Tener un chip Movilnet es muy importante Es recomendable Si quieren despejarse del mundo, listo No importa, la señal aquí no es tan buena En cambio Movistar si puedes hasta meternos en YouTube si quieres y no hay problema Relojado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos acá en la embarcación Vamos a irnos a Calle del Agua Es un callo, muchos comentan que es el más precioso Que es el más impresionante Nosotros comentan que no es tan impresionante Lo mal que tal Es uno de los más lejos que da a 90 millas Es decir, una hora, una hora y 15 minutos de distancia Y bueno, estamos saliendo como las 10 de la mañana O vamos a estar allá como está a las 3 de la tarde Pero vamos a ver qué tal Esperemos que supere nuestras expectativas Estamos llegando acá a Calle del Agua Excelente, una belleza total Ya les he mostrado algo por allá que se llama El Paseo de Moisés ¿El Paseo de Moisés? El cruce El Paso de Moisés Está increíble, la verdad que muy linda, muy linda, muy linda Esta playa, este callo Excelente, una belleza ¡Yay! Una belleza, mi gente Este es el Paso de Moisés Acá en Calle del Agua Arcipiélago de los Roques, Venezuela ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué rico, qué rico! ¡Yay! Gracias Venezuela, gracias a los Roques Es una belleza Y les dicen que cuando pasen por acá Por el Paso de Moisés Pida lo que tú quieras Pida lo que tú quieras Y todos serán realidad Una belleza, una belleza Una belleza, estoy enamorado ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Gracias Papá Dios Todo esto, niño Todo esto es tuyo La arena es una cosa súper rica Es una cosa súper rica El agua Definitivamente creo que ha sido una de las mejores playas o callos que he visitado acá en los Roques Y aquí manejo obviamente Es mi vida Es una belleza Es una belleza Aunque aún, aún, aún He probado el agua como tal Pero ya Ya voy a hacerlo porque El sol está súper fuerte Así que le recomiendo Full, full, de todo solar Full, full, full A mí no me gusta mucho en realidad Pero aquí estoy como que bañado Porque el sol está Bastante fuerte Miren, vean Llegamos al Faro Que les he comentado ¿Qué tal? Y por acá una hermosísima pista Esto es cuando venimos de regreso Ya desde el Faro Hasta Calle del Agua como tal Y no hay acón que se divide para allá Y no que para acá Pero es el mismo Cayo Y aquí es donde hay el cruce De playas, ¿no? Este Cayo de verdad que es el más visitado por los turistas Les encanta Es el que más causa curiosidad Impresión Totalmente de acuerdo Muchos lancheros no les gusta venir para acá Por lo lejos Es una hora y 15 minutos más o menos Nosotros damos como una hora exacta Para llegar hasta acá Y incluso este Cayo No entra en ningún paquete En ninguna posada Es uno de los más costosos para venir Porque como les dije anteriormente Cada posada incluye un Cayo diario Pero son Cayos cercanos Estos, los de ayer Son aparte Hay un muelle Donde todo el mundo llega Y pueden pedir los Cayos Para ir a cada parte Y cada Cayo tiene su valor Este es uno de los más altos Por la distancia Y obviamente por la exclusividad Y lo bonito que es Me imagino Estamos arribando a Los mosquices Los mosquices Los mosquices Los mosquices Los mosquices Y es que acá en los roques Encontramos tortugas En peligro de extinción Pues sí Acá en el archipiélago de los roques Normalmente anidan Cuatro tipos de tortugas Que están en peligro de extinción Mundialmente Una de esas tortugas Es la tortuga verde Otra tortuga es la tortuga cabezona Y hay dos más Bueno, que les haré por aquí los nombres Porque no recuerdo Pero hemos llegado Al área de investigación Y aquí Bueno, tienen como reservorio De las tortugas Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias Buenas Buenas tardes Buenas tardes Qué bellísimas Qué bellísimas Buenas tardes Buenas tardes Esta tortuguita que vemos acá Veanla, veanla Veanla Tiene ocho meses Ocho mesescitos Y vamos a devolver la lava Porque está como que brava Está brava ya Bueno, ya vimos las tortugas marinas Estuvieron geniales Y bueno, como les dije ya Esos son dos de los tipos De tortugas caninas Aquí En los roques Una belleza Miren este Este callo Dos Dos mosquices Este es el Aquí es el uno Que ven por allá Y este es el dos Donde está la fundación De las tortugas Una fundación Que tiene más o menos Como cuatro años En funcionamiento Tiene unas veinte tortugas Puede contar más o menos Muy linda Tiene unos Dos Una Miren Música Empieza de atardecer acá en Los Roques, Venezuela Wow, me encanta, me encanta Bueno aquí estamos, por aquí están preparando todo para la cena en nuestra posada Nosotros contentísimos, bueno yo contentísimo, todo ha sido maravilloso hasta ahora Este fue el último atardecer que vimos por ahora Porque esperaba regresar muy pronto con el favor de Dios Excelente Y bueno, nada, esperando que todo siga así de maravilloso Ese chama que pasó ahorita por allí, se llama Juan Carlos Que es aquel que ustedes ven por allá, ese mismo Es muy curioso porque es de Tachira Es de Tachira y trabaja acá en Los Roques Nos dice que trabaja seis meses por acá, libra un mes y luego vuelve seis meses más Entonces bueno, no es tan mala opción trabajar por aquí y pensarlo, ¿no? Armaditos ya para dar una vuelta hoy viernes por la noche en Los Roques La mochila Ready ¿Qué tal? Así se mueve en Los Roques un viernes de la semana de carnaval Uy, le está esto, a ver cómo se pone, salud, salud Bueno, luego de las ferias tenemos otro punto de vista de Los Roques Que es este que está acá, la rumba, la locura, la crazy life de Los Roques Venezuela Mira, estamos dando la brutal acá de gente de Los Roques Venezuela 2018 Un ambiente riquísimo, diquísimo Cheers Señores, ya casi las 12 de la medianoche, cerramos este día número 3 Vamos a ver qué pasa mañana Y bueno, más tarde Pero vamos a ir a una isla y luego ya partir para Caracas Gracias a Los Roques Mi gente, y así terminamos la noche de hoy Con una botellita de Olpar, 12 años Rica, rica, rica Que nos regaló Los Roques Salute Y bella la botella Bella la botella La cámara no va a dar ataque, nosotros la agarramos Pero whatever La vida es una sola Que tal gente, buenos días Hoy es el día número 4 acá en Los Roques Una cruda medio fuerte Pero bueno, chévere, chévere, chévere Casi no me levanto a asayunar, pero aquí estamos, aquí estamos El último día, ya nos quedan menos de 5 horas acá en la isla Pero disfrutando cada segundo, ¿no? Vamos a asignar rico, rico, rico Y luego salimos a ver qué pasa por allí Que tal, que tal Se amanece el pueblo hoy Tranquilidad Me imagino que todos tienen como que las crudas, ¿no? Vean qué belleza Pero nada, estamos acá vía el muelle Para ver si podemos visitar Francisquí Es una de las calles más populares Y cercanos también Y no la hemos visitado Entonces vamos ahí corriendo A ver qué puede pasar A ver si vamos por allá Son las 10 de la mañana Tenemos que regresar tipo 11 y media, 12 Para estar en el aeropuerto a la una Y bueno, ya nos queda un poquito, poquito, poquito Acá en Los Roques Así que vamos a tratar al máximo Esto que nos queda Sí Bueno, acá estábamos Este es un Francisquí Este es Francisquí Campamento Había 3 Francisquí Campamento Francisquí Campamento Francisquí Campamento La piscina, que para donde vamos Y otro Francisquí Pero nos dicen por acá Que el mar se llevó Ajá Que era Que era aquí, aquí, aquí El mar como yo voy a decir que voy a decir que veo esta casa allí flotando hace un año y ahí mi gente llegamos a Francisquí bueno, uno de los Francisquí, una hermosura super super lindo, esta agua cristalina, una belleza este por acá ya tiene un restaurante pescadito frito, le va super rica y bueno, full protector porque el sol está brutal que no perdona no les había comentado que ayer en... en calle del agua agarré, mentira, en dos mosquizas agarré una piedra como esta pero más bonita para mi pecera en mi casa y cuando llegamos un señor del muelle un señor del muelle la vio y me dijo mire hijo, usted no puede agarrar eso porque eso es patrimonio del parque nacional gracias a esta piedra cuando se degrada es que usted puede caminar tranquilo por la arena de la playa sin quemarse los pies así que le agradezco por favor que devuelva la piedra al agua que es un lugar de acá porque es un tag, que pink, que pan la verdad es que si, he caminado en esta arena y nada, pues los pies super tranquilos comparación con otras no, los pies no sienten nada pero no sé, no sé qué tan cierto sea eso igual en mi maleta aquí entre nos llevo unos caracolitos unas piedritas bien lindas para, tú sabes, los souvenirs y mi pecera pues listo ya de salida ya casi perdemos el vuelo, estaba cerrado el vuelo pero bueno, ya listos aquí vamos bueno si mi gente ya estamos acá de salida ya esta es la despedida acá en Los Roques sábado 2 de la tarde más o menos todo genial, gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!